hola hola mis chulis qué tal buen día hoy os traigo algo que bueno voy a participar en un canal en un taller el canal es de albert m dorca inc os dejo por aquí el nombre y os dejo la cajita de información el enlace directo a su canal es un taller que propone lo llama 10 sábados 10 tags y va a enseñar productos diferentes en cada tag bueno y a mí como me interesa eso ya sabéis que yo soy muy de probar cosas y me encanta pues me apunto y voy a ir os enseñando las cositas que hago si queréis el paso a paso lo vais al canal de albert que ya os digo aquí en la cajita de información os dejo el enlace directo y en pantalla os os dejo el nombre del canal y allí pues tiene el paso a paso y como podéis participar os da consejos y todos si tenéis preguntas pues le podéis preguntar y bueno comenzamos para que no se haga muy largo el vídeo voy a intentar acortarlo lo más posible y bueno se trata de hacer un tag yo voy a hacer dos y ha cortado dos y voy a hacer dos de golpe al ver lo hizo en un trozo de papel sin la medida exacta del tag el tag lo cortó después de aplicarle las tintas yo lo voy a hacer así diferente un poquito diferente yo ya lo voy a hacer con la forma del tag directamente bueno pues darle las gracias a albert por esta iniciativa que me ha gustado mucho y apoyarlo en en esta idea que me gusta así que muchas gracias alber por este taller que a mí por lo menos me ha gustado ya ves que me me apunto si puedo hacerlos todos si no los puedo hacer es por falta de tiempo pero si puedo pues aquí estaré haciéndolos el siguiente paso bueno retiramos los dos está ya los tengo preparados cortados y preparados el siguiente paso será estampar por todo el tal debemos de hacer una estampación de un fondo pues veréis que yo solo tengo este fondo y nosotros que tengo pues no me gustaba mucho para aquí entonces pues voy a elegir uno de estos fondos que aún no sé cuál porque después voy a hacer algo diferente de albert porque la verdad yo no en fondos pues no tengo sellos de fondos no tengo mucha cosa estoy aún estoy en sellos la verdad es que no tenía muchos y me estoy haciendo ahora mismo con sellos y me estoy dando cuenta que de fondos no tengo sellos apenas entonces voy a elegir o textura madera o la textura de ladrillos no sé casi mejor voy a utilizar la textura de ladrillo bueno veréis que estampé con la VersaFine y la VersaFine no era para aquí me equivoqué pero bueno vamos a hacer dos pruebas con para eso corte dos tags ese lo estampé el sellito de fondo con la VersaFine pero ahora vamos a estampar tal cual nos dice Albert Albert nos dice que debemos de estampar el sello con de un fondo muy sutil bueno en este caso es el que yo tengo pero voy a utilizar ahora acabo de utilizar el de los ladrillos y ahora voy a utilizar el otro y así vamos a hacer dos tags diferentes voy a utilizar el de la textura de madera ahora y este me queda pequeño voy a coger el otro metacrilato que se me queda pequeño este y vamos a utilizar la textura de madera lo voy a hacer así mejor de arriba abajo bien y nos dice que utilicemos él utiliza otra tinta pero bueno yo la que tengo es la Distress All Paper o parecida pues bueno yo voy a utilizar la All Paper ya tenemos el sellito casi no se percibe porque es muy la tinta muy ya veis y la otra se nota bastante bueno así vamos a ver la diferencia de uno a otro como nos queda vamos a ponerle este stencil en uno y el de las flores en otro vamos a hacer algo diferente de uno a otro a ver a ver que sale vamos a ver vamos a coger el ahora el producto estrella del del taller de hoy de Albert que es el Distress Glacé es este producto a ver si podemos verlo un poquito mejor veis es este y es como una cera si os fijáis dentro es como una cera tal cual creo que tengo yo un producto que podría sustituir a este y es un producto para la cara y para la piel luego podíamos probar bueno voy a acercaros así un poquito para que me veáis un poquito bueno lo que tenemos que hacer ahora es posicionar la plantilla donde queramos el efecto y sin moverla vamos a ir cogiendo producto vamos a poner las manos bien ahí presionando y vamos a coger producto que es como una cera y se trata de ir no simplemente impregnando lo que es la zona que queramos dar el efecto no hace falta según dice Albert no hace falta que rellenemos lo que es el esténcil sino simplemente dar en los dibujitos del esténcil donde queramos hacer el efecto si hay alguna zona que no queramos que haga el efecto pues no lo ponemos yo solo lo pongo en estas florecitas de aquí nada más estiramos bien lo que es el producto y retiramos la plantilla luego la limpiamos porque tiene producto luego con una toallita húmeda pues limpiamos el esténcil y ya está bien en este ya veréis que se nota si lo miramos a contraluz vemos que se nota lo que es el efecto vamos a hacerlo también en el otro tag retiramos la plantilla y la limpiamos igualmente porque está del producto que es como una cera es como una cera por eso podemos utilizar cera de pelo que es lo que nos dice a ver vamos a pintar lo que son las ramitas pintarlas no vamos a entintarlas que es lo que nos dice albert primero con color claro yo no voy a utilizar los mismos colores voy a utilizar verde verde que es evergreen bold y pine needles primero voy a utilizar el más clarito yo lo voy a tener más difícil porque mis ramitas son muy finitas entonces utilizo el dedal el dedal este pequeña jini ya terminamos con el everything bold vamos con el pine needles pine needles perdón me quedo uno atrás después vuelvo con el otro y voy a ponerle pues un toque de este más oscurito también por ahí ya tenemos las ramitas tengo las ramitas más o menos listas las dejo a secar y bueno lo que vamos a hacer ahora es pintar la flor albert nos dice de entintar la flor con unos tintes pero yo no tengo esos tintes entonces voy a utilizar tintas distress entonces voy a poner el amarillo por ahí así y voy a poner el rojo por encima así y voy a echarle agua albert dice mucha agua pues agua y lo que voy a hacer es una flor de papel y la voy a embadurnar aquí y diréis por qué eché tanta tinta porque es que voy a embadurnar también lo que es el lazo para después el tag para amarrar el tag así aprovecho ya la tinta bueno ya veis que me ha quedado amarilla y naranja y la vamos a dejar secar con las ramitas y ahora vamos a vamos a embadurnar también lo que es el lazo con los mismos colores el lazo es blanco y aquí pues lo embadurnamos ya veis que si no tenemos tintas hay recursos para todo las mismas tintas que albert pues con las distrés yo me estoy arreglando perfectamente con las distrés nada más solo me he comprado lo que es el el glase porque la verdad es que tenía curiosidad por ese producto y por eso lo compré pero bueno creo que con lo de la cera que es buena idea también porque el glase este es un un poquito caro 7 euros y pico 8 euros depende del sitio bueno pues ya tenemos a secar lo que es el lacito lo que es la flor y las ramitas y así las vamos a dejar a que se terminen de secar o las secamos con el secador de embosar o como queramos pero yo las voy a dejar secar y así y ya y ya y ya y ya y ya y también los dos tags ahora lo que tenemos que hacer es coger un paño que bueno ahora mismo no lo tengo y vamos a quitar el exceso de tinta que bueno ya la tinta y más el de el del glasé la tinta ya no la tendrá pero el glasé aún le puede quedar algún y con un trapito pues vamos quitando el exceso aquí en este tag nos tendría que quedar la forma del stencil que si recordáis la forma le puse esta de aquí del medio flores y ya veis que no se notan las flores para nada para nada se notan las flores en él en el tag perdón y en este sin embargo ya veis que se notan las mallitas que pusimos del de tinjol que tiene mallitas mallas en rombo en estilo rombo y donde no puse que aquí no puse aquí tampoco y en los bordes de laterales y de abajo tampoco le puse en los bordes laterales y de abajo por eso cogió la tinta más por las dos zonas estas del centro y por ahí donde le puse ya se ve es en las mallitas ya veis que se ve perfecto y se ve el fondo el sello del fondo que era era como ladrillos eso verde más oscuro es el sello del fondo que bueno no tenía otro pero ya veis que se percibe perfectamente se percibe muy bien muy bien me ha encantado esta técnica al ver fantástica de verdad yo he hecho la prueba con una tinta más oscura de fondo y así no me gusta efectivamente queda mucho más bonito y bueno el sello del fondo pues es lo que tú dices que tiene que ser sutil aquí en este caso pues era sutil la verdad era un sello pues con textura de madera y era sutil no no es un sello que esté definido totalmente entonces este ya era un sello muy definido y la tinta al ser negra pues pero de todas formas también queda bonito se nota ligeramente la zona de la flor por ahí en blanco ligeramente pero bueno como el fondo era muy negro pues por eso no se nota el efecto que tú nos querías enseñar bien pues éste lo voy a retirar porque así es una era una opción más y vamos a seguir con éste que es el que nos queda el efecto que no que tú nos querías enseñar albert bien pues a continuación vamos a hacerle el agujerito aquí arriba vamos a hacerle el agujerito aquí arriba para poner un agujerito y vamos a hallar el centro vamos a coger la regla bueno antes de pasar a decorar a decorar nuestro tag vamos a distresar vamos a distresar todos los bordes vamos a distresar todos los bordes ahora pasamos a entintarlos y vamos a utilizar para intentarlos tinta clarita y tinta oscura yo en mi caso voy a utilizar la old paper y voy a utilizar la vintage foto ahora lo que nos queda es la decoración pues por lo tanto ponemos el tag a un ladito y vamos a necesitar papel de acuarela vamos a estampar un sellito bueno voy a elegir este sellito que es de chi creo que ya os lo enseñé cuando fuera lo del tag los sellos y bueno es un sello que me gusta mucho y es de un gatito a ver voy a coger el metacrilato que este me va perfecto vamos a coger la Versafine como no para los sellos siempre entonces vamos a estampar el sellito bueno ahora estampamos con la Versafine una frase que nos guste en mi caso puse momentos un sellito de Lora by Lora y bueno lo que vamos a hacer ahora es pintar el muñequito que sea yo en mi caso es un gatito y vamos a recortar la palabra momentos si tenéis un troquel de la bichot pues con el troquel de la bichot si no pues con tijeras como voy a hacerlo yo vamos a empezar y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Pues hemos terminado ya los adornitos y vamos ahora a ponerle un hilo, un hilo de rafia, vamos a ponerle nosotros Y vamos a ponerle la cinta de doble cara Y vamos a ir colocando más o menos como van a ir las hojitas Vamos a buscarle la forma Mientras se calienta la pistola de silicona vamos a pegar el elemento que tenemos, el digi o como quieras llamarlo En mi caso es el gatito, yo lo voy a poner aquí como si estuviese igual que el de Albert, encima de la cuerda Ahí está Encima de la cuerdecita Y ahora cuando esté caliente la pistola de silicón Vamos a pegar el de momentos también, lo voy a poner aquí Y también lo voy a poner con cinta 3D El lazo que teníamos entintado era blanco Y se quedó así, de este color Vamos a ponerlo en el agujerito del tag El leyel Y lo vamos a cerrar así con un nudito Voy a repetirlo porque la cámara no lo ha cogido A ver Lo doblamos por la mitad Yo lo meto así Por la parte de aquí dentro del leyel Y luego por el agujerito del lazo Meto las dos puntas Y me queda así Bueno y ahora con este hilo que tengo de color Con este hilo lo voy a poner en doble casi mejor Voy a coger un trozo Lo voy a cortar por aquí también Y le voy a hacer Pues una especie de adorno aquí No sé Aquí quizás mejor Lo meto por aquí A ver si me veis Lo meto por aquí por el lazo Y le hago lo mismo que antes Cojo los extremos por aquí Aprieto el lazo Y aprieto este Y nos queda así Bueno Una terminación así Un poco rústica Del tag Bueno Pues ya veis Mi tag Del Del taller de Albert Me ha gustado mucho Hacer este primer tag Le doy las gracias a Albert Por el tutorial Y espero que os haya gustado Y si os gusta y lo queréis hacer Pues ya sabéis En la cajita de información Os queda el enlace Y si no Por aquí por pantalla Os dejo El nombre del canal de Albert Bueno pues Nada más Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.